Llegó el día que tanto estábamos esperando, se dará un encuentro con sabor a final para los hondureños, un encuentro donde 11 guerreros saldrán a demostrar de que estamos hechos, los partidos anteriores no nos han dejado los resultados que deseábamos pero hoy, hoy con nuevas fuerzas, con nuevo técnico, con nuevas ideas pero con las mismas ganas de triunfar, este día todos los caminos se dirigen hacia el estadio olímpico metropolitano, la selección de Honduras saldrá a demostrar que se merece un lugar entre las mejores selecciones del mundo, ellos jugando y nosotros apoyando, porque si de algo estamos seguros es de que la H no es muda cuando de luchar se trata y que no importa lo negativo que suceda en nuestra tierra, apoyar a la H siempre será el más grande de los anhelos. Honduras, 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 que bonita sos Honduras, tu gente no pidió nacer aquí, simplemente tuvieron suerte y hoy se oirá el grito nuevamente, el grito de 8 millones de catrachos, esperando a que llegue el invitado especial llamado Triunfo. Un partido de la selección siempre será la mejor excusa para celebrar, porque no importan las derrotas, siempre serás nuestra amada Honduras. Emilio le apunta, listo Emilio, la manda Emilio. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Mi País! ¡Gol de Robert Kioto! ¡Abrimos la portería de Jaime Peledo! ¡Viene el centro! ¡La pelota pasa! ¡Viene el choque! ¡Llega el portero! ¡Y opone el cerro! ¡El piso le pone! ¡La azul te pega el portero! ¡Y asesorará el pón, 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 pón! ¡Le ganamos a Panamá! ¡1 a 0! Bueno, Ronnie parte muy bien. Buen servicio por parte de Emilio Izaguirre. El cabezazo que en la primera instancia tapa extraordinariamente Penedo con una gran respuesta. ¿Sale o no sale la pelota? Tiene que salir completamente y no lo hace la pelota. La pelota está habilitando al remate de Ron Melchioto que estrella el recentro. Impacta la pelota en el pecho de Penedo. Ataca, Ronnie Martínez. Bien, viene para Ellis. Toca para Ronnie. ¡Vamos a ver! ¡Cédala! 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 ¡El disparo! ¡Gol! 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 ¡De mi país! ¡Gol! 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 ¡Gol de Olivera This! ¡Los celebra Honduras! ¡Los celebra Honduras! ¡La plancha Honduras! ¡La inclusa Honduras! ¡Pum, pum, pum, pum de Ellis! ¡Honduras 2 para Maulo! Bueno, terminaba, terminaba el comentario Qué perfecta triangulación enofensiva La combinación de Ellis con Ronnie Y la asistencia que hace Ronnie Que se está redondeando un gran partido Ahí, justamente Una orientación muy dificultosa Porque va corriendo